Mi cumpleaños y el de cantarte esta canción Que ha nacido aquí en mi pecho Llena de adoración, de amor y esperanza Y le ponía fuerza, ché Entonces la viejita quedaba encantada conmigo Hoy por hoy Esas madres de ese tiempo ya no están Todo lo que queda para mí son mamuchas Entonces Yo no sé Yo le voy a cantar un temita Para las mamuchas No, para mi mujer, porque mi mujer si yo le digo Vení que te voy a cantar algo, no, déjame por eso La vida como se me pone La vida como se me pone La vida como se me pone Por la garganta me sube Un brillo de sangre Me lo voy a cantar algo, no, déjame por eso La vida como se me pone Me lo voy a cantar algo, no, déjame por eso La vida como se me pone Hay un muro de silencio Y el que me quiere Y el que me quieres Tú no sabes Me lo voy a cantar algo, no, déjame por eso Lo voy a cantar algo, no, déjame por eso No, déjame por eso No, déjame por eso Lo voy a cantar algo, no, déjame por eso Lo voy a cantar algo, no, déjame por eso Y el que me gusta No, déjame por eso Lo voy a cantar algo, no, déjame por eso Aunque tu nombre y el mío, no pienso tener por el suelo Aunque la tierra se abra, yo vuelvo a observar el mundo Y pongan nuestra bandera, y ahora los tiempos vientos Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos Sigue queriéndome así, tormento de mis tormentos ¡Bravo Miguel!